La persona que os representa debe de ser agradable. Cuando hablamos de que una persona debería de ser agradable, quiere decir que es una persona con la que es fácil de tratar. Sí, Javi. O una persona malhumorada. No. ¿Y tú, Miguel, qué crees? Este proceso lleva en marcha desde el mes de marzo. Nos estamos reuniendo una vez a la semana, prácticamente todas las semanas, con una duración de hora, hora y media cada reunión. ¿Y tú, Chichi? ¿Crees que es importante que la persona que os represente sea agradable? El trabajo durante este proceso ha sido laborioso y costoso, sobre todo por la dificultad que entraña la comunicación, porque tres de estas personas no tienen comunicación verbal. Entonces hemos tenido que buscar los medios necesarios para comunicarnos y hacerles comprender el tema del proyecto y demás. ¿Es importante que se comunique la persona que os represente? ¿Sí? ¿Sí, Magdalena? Sí. Para intentar no influir mucho en la respuesta, decidimos buscar en Internet las características típicas que pueda presentar cualquier persona, tanto positivas como negativas, para que ellos eligieran cuáles consideraban que eran más importantes para la persona que lo represente. Carlos, en las manos tengo un tablero en el que pone cuáles son las características que elegisteis que debería tener vuestro representante. ¿Vale? Los apoyos que han necesitado para responder a la pregunta fueron profesionales y, aparte, sistemas alternativos de comunicación a través de pictogramas y programas con sintonizador de voz. Los sonidos los hemos introducido nosotros, diferentes, porque algunos nos adaptaban a nuestras necesidades y fue un proceso un poco laborioso entre la elección de los pictogramas y la grabación de la voz. Una de las personas que participa en este proyecto, Magdalena, tiene un licornio y consideramos que era importante que apareciera como utiliza ella el ordenador a través del licorno. A medida que fuimos avanzando en el tema, yo creo que sí, que han tenido muy claro lo que es la representación e incluso hasta, yo creo que también les ha ilusionado, es decir, la posibilidad de poder representar sus intereses dentro de la entidad. Hola, somos Magdalena, Marimar, Carlos, Javi, Chichi y Miguel y formamos parte de Agastra. Os vamos a contar cuáles son las características que creemos que deben tener nuestros representantes. Estas características son Deberían tener conocimientos sobre derechos y autodeterminación, saber leer y escribir o tener apoyos para hacerlo, conocer la entidad, tener acceso a la información y ser responsables. ¡Gracias!